La política de protección que hemos hecho a través de medidas que muchas veces son acusadas de proteccionistas cuando en realidad lo que estamos haciendo es lo que hacen en otros países con respecto a nuestros productos con otros nombres tal vez más elegantes, pero en definitiva todavía no hemos podido colocar limones en Estados Unidos, ni carne en Estados Unidos y la Unión Europea tiene un proteccionismo absoluto a todo lo que es su producción y sin embargo, bueno, por allí se alzan algunas voces cuando tomamos medidas que tienden a proteger la industria metal mecánica de la competencia desleal que significa muchas veces la importación de cosas que son más baratas, pero que en el fondo sabemos que le están quitando trabajo a miles y miles de santafesinos que estamos recuperando a través, hablo de Rendón, hablo de Elvética, hablo de tantas empresas, es cierto que Santa Fe ha crecido, pero ha crecido por debajo de la media nacional, es necesario que vaya y supere también la media nacional, es necesario y lo podemos hacer, ¿cómo no se va a poder hacer si la Argentina ha crecido al 7,2 en estos 8 años? Si la Argentina el año pasado ha crecido al 9,2 por ciento, ¿por qué Santa Fe no va a poder levantar todavía más puntos y crecer junto a nosotros? ¿Cómo no lo vamos a poder hacer? Claro que lo podemos hacer. No hay mejor ámbito para generar y producir riqueza que la empresa, que el sector privado. Yo suscribo totalmente esto porque también hemos tenido las experiencias de un Estado empresario que ha sido nefasto para el país, pero una cosa es no tener un Estado empresario y otra cosa es renunciar a los instrumentos indelegables que deben estar en manos del Estado para que esa riqueza que genera el sector privado no sea lo que pasó en Estados Unidos. Hemos transformado el país y queremos seguir esta transformación que necesita ser tomada por todos, empoderar a la sociedad. Esto no puede ser de un sector político, hay que empoderar a la sociedad de estas conquistas, de estos avances y convertirlas en políticas de Estado. Por eso hoy, cuando estoy aquí inaugurando esta ampliación de lo que va a constituir el doble de producción, cuando les anuncio que vamos a destinar estos dos lugares que hoy están sin uso para poder conformar estos polos que sirvan a pequeños y medianos productores, cuando anunciamos los préstamos que han recibido numerosas empresas, cuando estamos anunciando y construyendo las obras de infraestructura que están cambiando el país, acá en Misiones, en Corrientes, en la Patagonia, en el NOA, es simplemente el profundo amor que siempre he sentido por la patria. Y también la decisión, en todo caso, de ser recordada como una mujer que con sus errores y sus aciertos, tal vez más errores que aciertos, ha puesto todo lo que tenía y todo lo que podía para mejorarle la calidad de vida a todos los argentinos. Muchas gracias, Santa Fe, y los quiero mucho a todos y a todas. Muchas gracias.